¿Qué he conocido yo? Primero que tiene, así como todos los demás programas que tiene la sugerencia de desarrollo, tiene un reto grandísimo que es atender a una población muy especial, que es la población artesanal. Pero aquí se mezcla el tema de la población vulnerable y desplazada. Entonces creo que el reto es doble. Primero porque si ya per se encontrar y atender a los artesanos es una tarea onerosa. Hacerlo con una población que es vulnerable y artesana también es mucho más difícil. En los aprendizajes que yo creo que hay de APD, adaptación y desde el conocimiento expectativa sobre cómo eso impacta realmente a las poblaciones. Creo que ha logrado primero avanzar, avanzar primero en la identificación de los beneficiarios, de sus potenciales usuarios del programa. Y luego a partir de un modelo y dialogando a partir de ese modelo con la población, creo que se ha logrado hacer una serie de negociaciones específicas en cada uno de los territorios. Creo que no se abarca desde la misma manera el Chocó como se puede tocar, no sé, el Cauca o Nariño en su ando en Pacífico. Como estamos en un momento en el cual se ponen mucho los ojos sobre el tema de atención a víctimas y los temas de reinserción, yo creo que APD tiene una ventaja frente a otras estrategias que atienden este tipo de población. Encontrar que el leitmotiv sea la artesanía hace auténtico el abordaje que se haga con esas personas. Es decir, no les estás enseñando a ser artesanos, estás trabajando con los que son artesanos que han sufrido el conflicto y que los estás tratando de reincorporar. Entonces yo creo que es una forma natural de rehacer tejido social. En algún momento nos tocará saber también cómo eso impactó en ellos. Eso no se va a saber a la primera. Esto es una cosa que tomará tiempo y que creo que luego habrá que preguntarles. Así como hay que hacer con todos los demás artesanos en esta entidad, que tiene esta entidad. El tema es que ya no estemos hablando solamente de población víctima, sino también de la reinserción que viene. O sea, que ya está. O sea, ya estamos en proceso y que creo que habrá que hablar lenguajes diferentes y habrá una oportunidad grande de conciliación.